Asesinó a dos personas de su familia con una katana. Se lo busca desesperadamente. Jan Libares, ¿dónde estás vos? Buen día, Nación. ¿Cómo estás, Luis? Un buen día, buen día para todos. Estamos aquí en Aguado, al 800, en el talar de Pacheco, partido de Tigre. Daniel Adrián Dardelian, en este terreno que tiene tres propiedades, vivía en el fondo de todo. Aquí, donde el lunes, por la tarde-noche, la gente que vivía aquí adelante un matrimonio de jubilados, le llamaba la atención que Elsa Suárez, de 66 años, y Sofía Chaparro, de 31, no daban vistas, obviamente, de lo habitual, ¿no? Ver a tu vecino, si vive atrás tuyo, lo escuchás, lo ves. Entonces decidieron ir al fondo y se encontraron con una escena dantesca. Dos cuerpos en estado de descomposición, tirados en el suelo, y se busca intensamente al hijo de Elsa y hermano de Sofía, a Daniel, de aproximadamente 45 años. Principal apuntado de ser quien, como vos marcabas, Luis, con esta arma, con una katana, mató a estas dos mujeres, las encontraron, yo te voy a dar los resultados de la autopsia preliminar, pero un crimen que asombra a esta comunidad tranquila del talar de Pacheco. Por las dudas, Gustavo, ¿qué es una katana? Una katana es una espada de samurái, utilizada en los guerreros japoneses. Ceremonial, ¿no? Ceremonial, exacto. Que tiene un solo filo, es una hoja de un solo filo. Y, a ver, esto es una réplica de una katana, no es una katana original, las katanas originales son obras, piezas de arte y de colección, que cuestan cientos de miles y, ¿por qué no?, un millón de dólares. Algunas se han pagado, algunas katanas, hasta un millón de dólares. Esta es una réplica, es un estilo de arma. Que había un agresor en Córdoba, que se había trincherado también. Hay que ver cómo está este hombre, si comprende o no la criminalidad y sus actos, el prófugo. Pero, digamos que lo que describía recién Jean Libares, y lo que están evaluando también, esto lo van a concretar una vez que lo detengan, es si este hombre estaba consumiendo algún tipo de estupefacientes y, atención, estaban buscando en la casa, no lo encontraron. Esa es una katana, ¿ves? Ahí está. Sí, esta es una cosa muy, muy, muy vulgar, ¿no?, de las armas de ceremonia orientales, ¿no? Pero, bueno, muy peligrosa. Hagamos un repaso de esta causa, por favor. Sí, y lo que quería mencionar es que están, hasta ahora no lo encontraron, pero están buscando si el móvil no fue esotérico. Un móvil vinculado con un ritual satánico. Eso es importante, lo están revisando. Daniel Derderian, 45 años, ¿quién es el asesino de la katana? Este es el perfil del hombre. Y damos el rostro descubierto, Luis. Este es, o está prófugo. Lo están buscando. Y es mayor y no hay ninguna restricción. Es mayor, no hay ningún impedimento con respecto a lo que tenga que ver con la cuestión de los derechos del niño, de los derechos del menor. No, este señor tiene 45 años, es hijo y hermano de las víctimas, tiene pedido de captura nacional e internacional dictado por la fiscal Carina Bianchi, fiscal del Departamento Judicial San Isidro, pero que trabaja en la Fiscalía Descentralizada de Tigre y General Pacheco. Vamos a darte algunos detalles también más. Las víctimas, Elsa Suárez, 65 años, Sofía Chaparro, de 31 años, madre y hermana de sospechosos. Elsa Suárez no tenía ninguna lesión o herida compatible con un acto por defenderse. O sea, la mató a traición. Sofía Chaparro sí luchó por su vida. Tenía marcas que indicarían que hubo una pelea con el agresor. Elsa era la madre y Sofía era la hermana del sospechoso. Un hecho terrible, y vamos a pasar a la siguiente placa, que tiene que ver con las pistas que apuntan al agresor. Una vecina lo vio por última vez el sábado de la mañana. O sea, domingo, lunes, martes, miércoles. Se lleva cuatro días prácticamente de ventaja a los investigadores desde que desapareció del barrio. Así que lo están buscando por la zona, pero ya se amplió la pesquisa y el rastrillaje también a las fronteras. Por eso tiene pedido a Captura Nacional Internacional. Cree que atacó a traición a la madre y luchó con su hermana. Todo esto surge de la autopsia. Por lo que se puede saber, hay dos posibilidades. O una cuestión esotérica o satánica, algún tipo de ritual. Y también alguna intención de quedarse con la casa. Básicamente estaban peleando por eso. Jan, ¿qué más tenemos para aportar allí en el lugar? Bien, lo último, Luis, es que era una familia que tenía problemas. Se lo marcan todos los vecinos. Esta es una zona en la cual abundan los chalets. Hay varios barrios privados que están también muy cerca en esta zona del Talar. Una zona muy tranquila. Por eso la sorpresa. Estas dos personas se dedicaban a tener un taller de costura en ese departamento. Y que, bueno, obviamente va a ser todo materia de investigación. El saber el motivo, el por qué. Y encontrar fundamentalmente lo que decías vos, ¿no? Este hombre, Luis, se escapó en una bicicleta. Sí, se fue caminando, mejor dicho, se fue con una bicicleta de aquí, de la puerta de este domicilio. Y nada más se supo. Hay un domo aquí muy cerquita. Así que va a ser materia investigativa de la fiscal Karina Bianchi. Saber y encontrar a este principal apuntado y sospechoso, más allá de los problemas que tenían puertas para adentro esta familia, nada justifica el accionar de este hombre tan brutal que culminó con la vida de su mamá y su hermana. Ahora, Jan, vos tenés datos de si efectivamente había una cuestión ritual esotérico o satánico porque apuntan a... Me comentaron varios vecinos, Gustavo, que habría que manifestar en los medios de comunicación. Te lo dicen muchos, a muchos de los colegas aquí, que hace varios años acá murió el dueño de esta casa, de todo este terreno, llamado Titi Chaparro, padre, obviamente, de Sofía Chaparro y ex esposo de Elsa Suárez. Y que fue muy misteriosa su muerte. ¿Por qué? Porque lo encontraron muerto y con la casa a incendiar a medias. Y muchos vecinos sospechan que fue esa muerte dudosa, nunca se supo. ¿Por qué? Porque estas personas estaban libres. Si no lo mataron o alguien lo mató por encargo o algo parecido, para que hace con todas las propiedades. Es lo que obviamente te marcan los vecinos. Vos decís que se fue en bicicleta. Esto indicaría que no tiene una estructura para mantenerse en la clandestinidad. Mucho tiempo. Claro. Aquí me están sugiriendo algo que vos decías, Gustavo, ¿no? Por eso la policía trabaja contra el reloj. De cierto trastorno en su conducta, probablemente, más que por una cuestión satánica que puede haber aparecido, de alguna complicación con el consumo. De sustancia, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo que me cuentan es que hallaron dentro de la casa un objeto de estos que se utilizan como fetiches en los rituales satánicos y que sospechaban que pudo haber surgido como el móvil esta cuestión del ritual satánico o esotérico. Sí, este hombre aparentemente tendría algún tipo de perturbación por el consumo de sustancias prohibidas, pero todo va a ser objeto de un peritaje, si eventualmente lo detiene. Lo cierto es que se fue en bicicleta, pero le lleva cuatro días de ventaja a la policía. No tiene estructura para mantenerse en la clandestinidad, o sea, no tenía un trabajo fijo, un ingreso que le permitiera contar con una suma de dinero para mantenerse en la clandestinidad. Gracias, Gustavo. ¿Jan, algo más allí en el lugar? No, Luis, lo último, obviamente, refrendar lo que marcaba Gustavo y también remarcar que esta familia, tanto Elsa Suárez como su hija, aparentemente, según te marcan algunos vecinos, tenían conflictos llamativos que hasta se daban aquí en el medio de la vereda. Es decir, una familia que tenía bastantes problemas, si se quiere, bueno, obviamente es un poco el contexto para marcar el trágico final que tuvo esta familia. Muy bien, bueno, punto y aparte terminamos. Hoy no me han dado...